La gracia de las capitales, Cerú, Girán, qué clásico de clásico de Saint-Antoine-Exupery, que es El Principito, primero libro y después película, obra de teatro, no para nunca El Principito de generar cosas, ¿no? Exacto, y esta vez te tengo que hablar de Walas de Masacre, de Juan Carlos Baglietto, de Julián Baglietto, y del restreno El Principito, con todas estas personas, justamente. Nada más y nada menos. Bueno, hace 21 años ya se había hecho esta obra, por Baglietto también como el aviador, pero el sábado pasado volvió a la ópera, no solo con música actualizada, sino también con el elenco y con la historia. Y la semana pasada estuve hablando con gran parte del elenco, y si quieren, para arrancar, lo escuchamos a Juan Carlos Baglietto, hablando un poco de qué se trata. La obra se resignificó, 21 años después, el concepto sigue siendo el mismo, el viaje del Principito sigue siendo un viaje del conocimiento a través de las miserias humanas, pero es un viaje, y en esta obra, en esta versión, queda más de manifiesto que El Principito en realidad es el yo niño del aviador, y que su viaje de conocimiento es a través de las miserias del aviador. Y creo que eso resignifica, independientemente de la actualización musical que la tiene, por supuesto, donde aparecen los personajes, son estereotipos, pero estereotipos actuales, digamos. Bueno, ¿se acuerdan un poco cómo es el viaje del Principito? Él se encuentra con el aviador y va descubriendo diferentes personajes. Ahora, me contaba, Baglietto, ¿qué pasa con estos personajes? ¿Por qué son actuales? Bueno, el vanidoso ahora va a ser un rapero que está pendiente de los likes, por ejemplo. Y se preocupa por esos likes en las redes sociales. El rey es un rockero, tremendo. Y el hombre de negocios es un tipo ambicioso que va a estar atrás de criptomonedas. O sea, la versión es actual, ¿no? Muy actual. Y justamente el hombre de negocios es su hijo Joaquín, que él hace 21 años correteaba por el teatro acompañando a su papá. Era muy chiquito y hoy habla de su papá, justamente, con mucha emoción y del papel y lo que es trabajar con él. Escuchen a Joaquín Baglietto. Hace 21 años era un niño de, creo que 5 años, por ahí, 4 o 5 años. Y es un sueño, pero hecho realidad. Yo me acuerdo cuando lo vi en ese momento, primero que venía casi todas las funciones y lloraba sistemáticamente todas las funciones. Terminaba y lloraba, desconsolado, desconsolado. Lo que no me imaginé que me iba a pasar es que 21 años después siga llorando al final de todas las funciones, ¿viste? Lo cual es muy, muy lindo y es una emoción y es como un ciclo que se cumple que me parece muy raro, muy flashero al mismo tiempo, ¿viste? Pero es la primera vez que puedo compartir con él un trabajo y me parece que es hermoso y tengo una admiración muy grande por él. Mucho también, en parte, desde el punto de hijo hacia padre, ¿no? Una admiración y también de una ternura que me genera absoluta verlo brillar, verlo actuar tan bien. Que él no se declara actor ni en pedo, pero yo le digo que actúa, pero recontra bien. Y canta espectacular y es como, su voz es algo que nunca me deja emocionar. Si bien estoy acostumbradísimo y capaz cuando era adolescente dije, no, no quiero ir a los shows. Pero ya un poco más grande, ¿viste? Cada vez que abre la boca y canta es algo que es como que toca una fibra que la explota toda. Qué lindo, Julián. Qué lindo lo que dice el padre. Hablando del padre, hablando un poco después de su personaje, que es este hombre de negocios del que él se siente tan distante. Porque nada que ver en la vida, ¿no? Entonces tuvo que construir ese lugar. Él contó que es la primera vez que está en un proyecto así de grande porque la vez que estuvo involucrado con la figura de su padre fue en la serie de Fito. Pero lo hacía desde otro lugar también, como que le bajaba el personaje desde otro lugar. Julián, Julián Baglietos, otro hermano, es el director musical de la obra. Y para finalizar, ¿quién es el rey que está en el principito? Wallace de Masacre. ¡No! ¡No! Y claro, como vino vestido el otro día de la fiesta de media, tenía que ser el rey. Tenía que ser el rey. De King Wallace. Así que le hablé, le pregunté un poquito sobre este personaje y también metió ahí un gatito para Jelen del nuevo disco. A ver. Bueno, vos sabés que yo vengo del rock y me crié de muy chico en el Paracultural, que es un lugar donde se conjugaban rock y teatro. Y siempre me gustó, siempre de muy chiquito me gustó espiar de reojo los camarines de Batato, de Urda Pilleta, de Tortonesse, de los Mechi, de las gambas al ajillo. Siempre me gustó eso. Y siempre fantasié con hacer algo de teatro en lo que sería el formato o música o ópera de rock. Ópera rock. Después tocada en escenarios, ¿viste? Y ahora me llamaron, me convocaron, me dijeron que mi forma de ser iba con el personaje del rey, del principito. Lo vi, me pasaron el tema, me gustó, qué sé yo, y acepté. Así que estamos de estreno, esta semana está de doble estreno. Disco por un lado, obra de teatro por el otro. El disco está buenísimo, tiene nueve canciones, tres productores, uno es Gustavo Santaolalla. La verdad que está bárbaro, grabado en cinco ciudades del mundo. Está buenísimo, se llama Nueve. Escúchenlo, disfrútenlo y después me cuentan. Bueno, dijo esta semana porque fue la semana pasada, ¿no? Hace el estreno del principito y bueno, del disco también. Exactamente, fue la semana pasada que nosotros estrenamos parte de las canciones y estuvimos ahí en el estreno y todo. Qué grande igual, es una cosa maravillosa. Es muy simpático. Gracias por la data, Vero. Sí, es muy simpático. Cinco ciudades se grabó el disco, eso no lo tenía. Sí, con Gustavo Santaolalla ahí de productor también y con Goyo además de invitado en el adelanto del disco, con Goyo de Vándalos. Discazo, chicos. Bueno, gran elenco el principito. Sí, se completa con Carlos Mach, Flor Otero, Zaina, Valentina Podio, el debut de Luis Rodríguez Echeverría, que es el pequeño principito. Roberto Catarinó, es otro de los que están allí en el elenco. Y para terminar tenemos un cierre sobre lo que dice Aglieto sobre el principito de lo que fue hace muchos años. Cómo fue escrito, cómo fue en el 2000 y cómo es ahora. La sociedad en los años 40, cuando se escribió el principito, era otra muy distinta a esta. Y también lo es esta versión 21 años después de la versión que hicimos en este mismo teatro en el año 2001. Las coyunturas son de desastre parecido, digamos, en alguna medida. Así que bueno, la historia es cíclica y hay que poder contarla en la actualidad y eso estamos tratando de hacer. Pero bueno, el principito es un viaje por rescatar también la emoción y la necesidad de sentir, de volver a creer, la necesidad de sentirnos representados en el otro, la necesidad de darle un poco más de bola a las cosas realmente importantes. Bueno, un poco sobre la esencia del principito para esta nueva versión. Y en un momento, tanto a Joaquín como a Juan Carlos les dije, no sé, me parece que tendrían que venir a hablar. Y él me dijo, yo solo soy un soldado, me dijo. ¡Opa! ¿Ustedes llamen? Yo estoy. Acá siempre son bienvenidos los maglietos, Juan Carlos, sus hijos. Tenés que hacer un mano a mano con ellos. Pero está bueno que vengan los hijos y estemos todos y hablemos todos con ellos. Pero a mí me gusta mucho el mano a mano. Sí, pero para que Vero le ponga la parte de teatro, vos la parte... Vamos a ver cómo lo armamos con los maglietos. ¿Es de central para hacer si me tengo que dar o no? ¿Eh? ¿El maglieto es de central o de New York? Le encanta el fútbol. Para hacer si me tengo que dar o no. Sí, obviamente. Vero, muy interesante. El principito que ya está en bateas. Ya está en el teatro ópera a partir del sábado pasado. Y en las vacaciones de invierno la va a romper. La va a romper. Hablando de la voz que decía Joaquín, Julián, fue quien... Joaquín. Joaquín, el hijo, me equivoqué, había dicho Julián, que esa voz que toca fibras increíbles de su padre, Juan Carlos, escúchenlo.